La fecha llegó. Inicia el juicio contra el expresidente Donald Trump por fraude. Se trata del encubrimiento del pago de 130 mil dólares hecho a la actriz de cine para adultos Stormy Daniel. La defensa del exmandatario intentó posponer el juicio hasta después de las elecciones, realizando dos apelaciones. Sin embargo, ambas fueron rechazadas por una corte de Manhattan. Su reacción, acusar de corrupción al sistema legal. Hace tan solo cuatro años era un presidente de Estados Unidos muy popular y exitoso, obteniendo más votos que cualquier presidente en ejercicio de la historia. Mañana por la mañana estar en el tribunal penal ante un juez totalmente conflictivo, un fiscal corrupto y un sistema legal en caos. Ahora somos una nación en serio declive, una nación en decadencia, pero pronto volveremos a ser una gran nación. El 5 de noviembre será el día más importante en la historia de Estados Unidos. Trump se declaró inocente de los 34 cargos de falsificación de documentos comerciales que le fueron imputados y negó tener cualquier tipo de relación con la actriz. El caso forma parte de cuatro acusaciones que enfrenta Trump y que ha tratado de retrasar hasta después del 5 de noviembre. Sin embargo, este es el único juicio que tiene una fecha establecida. Aún si es condenado, expertos esperan que apele el veredicto. La idea de que Donald Trump pueda ir a la cárcel antes de las elecciones parece extremadamente improbable, así que incluso si uno de estos casos va a juicio, incluso si hay una condena, habrá una apelación. En los otros casos, será procesado por su intento de revertir su derrota electoral, incluido su papel en el asalto al Capitolio y el manejo de documentos confidenciales después de dejar la presidencia.